Bueno, y seguimos mirando en esta medida de coerción, que es un proceso muy doloroso. Estuve hablando con un militar ayer y me decía, mira, para muchos militares claro que es una sorpresa leer, enterarse de todos esos millones, se sabía de algún modo, pero debo decir que, bueno, que eso la mayoría lo considera necesario, en el sentido de que los militares tampoco es que se favorezcan de esa estructura, eso va en perjuicio de los militares, porque hay muchos militares pasando trabajo a pie, pasando dificultades. Imagínense ustedes que hasta la comida que le vendían era fruto de, se tomaba una parte, hasta la comida, hasta el chao. Vamos a ver el siguiente imputado, la Antigua Cruz, señalado por el Ministerio Público. Ahí está en el caso de Augusto de la Antigua Cruz, dice que aumentó considerablemente su patrimonio, adquirió propiedades que no podría justificar en sus ingresos, dice el Ministerio Público. Un inmueble en Santo Domingo Este, un terreno de 25 tareas, una parcela de guerra, un jet Mercedes Benz, 2014, un todoterreno Mercedes Benz, 2012, otro Mercedes Benz, 2017, Toyota Prado, muchos vehículos, una Lexus, 2008. Entonces, en su caso, dice que la Antigua Cruz manejó unos 304 millones de pesos, fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, que dice, se detalla, dice, fueron distraídos en provecho de la estructura criminal. Nos vamos con el siguiente, señor director, el siguiente, ajá, el siguiente, este es la Antigua Cruz, el siguiente es Coronel Piloto, Fuerza Aérea Dominicana, Yeudi Vladismil Guzmán Alcántara. El imputado, dice, Recursos Humanos, perteneció al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, desde agosto del 2014 hasta junio del 2021, con el imputado Juan Carlos Torres Rubiu, desde el primer momento se identificó como persona de confianza del director de dicha institución y fue nombrado como encargado del Departamento de Recursos Humanos, lugar clave, dice, que le permitía al entramado mantener la estructura de corrupción que operaba con las nóminas de Sestur, hechos que quedan descritos, dice, durante este periodo en que estuvo en Sestur, el señor Guzmán Alcántara percibió por concepto de salarios viáticos y bonificaciones la cantidad de 5 millones de pesos, dice, por ser miembro de la Fuerza Aérea devengaba un salario de 29 mil pesos, como parte de esta, dice, recibía beneficios en efectivo de la intención de no dejar rastro de lo percibido producto de los actos de corrupción no obstante, en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de miembros del entramado, específicamente los que trabajaban con las nóminas. Un ejemplo, dice, un depósito realizado el 3 de enero del 2017, lechado por Raúl Alejandro Girón Jiménez, a la cuenta suya de 823 mil pesos, de igual forma, depósitos realizados por el teniente Vicente Girón Jiménez en el año 2020, con el dinero recibido, dice, de estos actos de corrupción, aumentó considerablemente su patrimonio, adquirió inmuebles, vehículos que no podría justificar, dice. Los siguientes inmuebles, inmueble marcado, aquí dice, cuánto en Santo Domingo Oeste, adquirido, dice, con fecha de relación del 2015, inmueble ubicado en el condominio residencial Eduardo II en Santo Domingo en el 2020, un yisto de terreno del año 2015, otro todo terreno del año 2011, José, bueno, él es de la gente, digamos, que tiene como menos cosas que uno vea, de la cantidad de cosas que le están poniendo. Vamos con el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, Fuerza Aérea Dominicana, en este caso, dice, estuvo adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSET desde el 17 de agosto del 2012, llegando a dicho lugar con el coimputado Adán Cáceres, quien se mantuvo asignado para servicio en la comandancia del CUSET. Dice que este señor recibió como salario incentivo la cantidad de nueve millones total en el periodo que se desempeñó. Dice que es uno de los hombres de confianza y brazos operativos de Adán Cáceres, y que adquirió, dice que, bueno, bajo su responsabilidad, la administración de varias fincas y granjas de este, que se encuentran en La Vega y en Monteplata. La primera de estas propiedades, que fue adquirida por Adán Cáceres, imputado por esto, con dinero proveniente de los actos de corrupción, dice el Ministerio Público, consiste en una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina de La Caquelo, distrito municipal de Río Verde, provincia de La Vega, y bueno, y muestra incluso la imagen de lejos de estas propiedades. Fueron compradas por Cáceres, utilizando al imputado, a los hermanos Juan José Abreu Molina y José María Abreu Molina y Abreu Cáceres, por un precio de 14 millones de pesos, 14 millones de pesos. Al ser entrevistado, esta familia, José María Cabral y su cónyuge, Gisela Hernández de Abreu, dicen que la vendimos el 20 de agosto del 2015, se la vendimos a Roger Erasmo Pérez, le dicen Willy, se la vendimos a 45 mil pesos la tarea, eran 320 tareas. Ellos nos pagaron una deuda que teníamos de la misma finca con el señor Mickey López, ese es el que estaba imputado ahora por narcotráfico en La Vega, que eran amigos de Erasmo. Ellos nos esperaban en el banco tal de Inver, en el banco de reserva de Inver, nosotros llegamos, y hoy estaba él con un militar con alma larga, tres carros de policía en el frente, un saco lleno de dinero en sus pies al lado, oigan cómo es la cosa, un saco de cuarto en sus pies al lado. Entonces él entró con su abogado, llegó el abogado de Mickey López, nos metimos dentro del banco, dónde comenzaron los trámites, era para lo que fue planificado con el gerente del banco, pues nunca nos preguntaron, que parecía planificado, de dónde sacamos a pesar de que era mucha cantidad. Luego nos dijeron que firmáramos, y esa finca ya era de ellos. Ahí aparece el tema del saco de cuarto, aparece otro saco, en un momento determinado, pueden venir conmigo, en una transacción que se hizo en el banco agrícola, esa finca, entonces dice, el dinero se llevó en un saco. Es la alusión que ustedes ven, que hacen los medios a los sacos. Seguimos con el siguiente, señor director. Vamos con el siguiente para ir rapidito, porque, bueno, el anterior tenía todo, detalla muchas cosas, detalla inmuebles, detalla las empresas, y todo lo que dice el ministerio público que tiene. Ah, bueno, Erasmo también, su cónyuge, se han identificado las siguientes propiedades, inmuebles, dice un inmueble, un apartamento, en la Torre Gabriel, eso es la avenida Sarasota, una torre, es el anterior, perdón, porque Erasmo, ¿verdad?, en el que yo estaba, yo había saltado. Un inmueble tipo, el anterior, señor director, porque no seguí, porque vi entonces más propiedades, otro inmueble. Esa Torre San Gabriel, es una torre que tuvo muchos problemas, de, si es Erasmo, él tiene el nombre ahí. Otra, la Cristina, Distrito Nacional, varias torres, de igual forma, adquirió a nombre propio de su cónyuge, en el periodo comprendido, en el 2014 hasta el 2021, los siguientes vehículos, un vehículo, otro vehículo, otro vehículo, otro, otro, por lo que alguien, otro, otro Mercedes Benz, le gusta eso, a los Mercedes Benz, todo bueno, tiene Mitsubishi y demás, un camión cabezote, todo eso, y a nombre de la empresa, hay propiedades, hay inmuebles y demás, a nombre de la empresa, que maneja también ahí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vehículos. Bueno, vámonos con Santana Martínez, señor director, Santana Martínez, usted lo tiene identificado, Santana Martínez, él es, teniendo, ese anterior tenía mucho más, que el precedente, que menos tenía, Santana Martínez, el imputado Santana Martínez, estuvo adscrito, al cuerpo de seguridad presidencial, CUSED, desde el 31 de agosto del 2012, llegando a dicho lugar, con el co-imputado, Adán Cáceres, según el ministerio público, esa relación provenía, de años atrás, compartiendo el lugar de origen, son de, son vecinos, míos, de Ato Mayor, y Ato Mayor, yo soy del Seibo, Ato Mayor, llegó un momento, que la gente de Ato Mayor, era serie 25, como los ibanos, y que compartía, funciones conjuntas, en el Ministerio de Inmigración, el imputado, Kelman Santana Martínez, ocupó la función, de su director administrativo, y asistente personal, del jefe de CUSED, y en ese, entonces, cuerpo de ayudantes militares, siendo considerada, la persona de máxima confianza, de Adán Cáceres, en la actualidad, ostenta el rango, de teniente coronel, del ejército, devengando, por dicha función, un salario de 25 mil pesos, según la certificación, ustedes saben lo que es, y luego, su cónyuge dice, también gana 14 mil pesos, además de recibir los ingresos, por salarios anteriores, puede verificar, que recibía, en sus incentivos, por parte del cuerpo, especializado, seguridad turística, recibió incentivos, en el año 2021, un millón de pesos, eso de 2013 a 2021, o sea, que eran incentivos, más o menos, y aquí va detallando, también, los bienes, que tiene, se puede observar, en las gráficas, que la asociación campesina, madre tierra, figuran otros militares, como que manejaba, y muy vinculado, a esa asociación, y le ponen aquí, las cantidades, transacciones, montos, se han podido verificar, múltiples transacciones, de montos elevados, en favor, de la referida empresa, dice disfrazada, de asociación, 200 mil pesos, 300 mil pesos, 50 mil pesos, 867 mil pesos, y 2 millones de pesos, que el cliente ordenante, era este señor, o sea, ese vínculo, viene un poco por ahí, por esta empresa, solo para completar, había dicho de Kelman, el teniente coronel, Kelman Santana Martínez, una empresa, que era Hacienda Kelman, el Ministerio Público, identificó, unas transacciones, que se revelaron, como transacciones, en efectivo, más no se hizo, la alerta, como transacciones, sospechosas, en el 2019, y 2020, miren ustedes, los depósitos, lo hacían miembros, de la fuerza aérea, o sea, militares, en marzo, el 19, 1 millón, 723 mil, el día 19, el día 18, 5, el 19, 779 mil, el 10 de junio del 19, 2 millones 100 mil, el 9 de julio del 19, 1 millón 460 mil, el 6 del 8, del 19, 1 millón 635 mil, el 6 del 9, 1 millón 613 mil, y sigo, en el mismo 19, 1 millón 398 mil, 1 millón 457 mil, 1 millón 372 mil, 1 millón 440 mil, nos vamos al 20, 1 millón 292 mil, 1 millón 559 mil, 1 millón 697 mil, 1 millón 338 mil, 1 millón 9 mil, 1 millón 242 mil, 1 millón 9 mil, 1 millón 242 mil, por el estilo, esos son, son en total, en total son, 3, 5, 10, 15, 18 transacciones en efectivo, con más de un millón, millón y medio, más de un millón, debe haber, existe una alerta, y yo me voy, yo no soy el señor director, me dice, le queda la colita, un pedacito así de la canción, nos vamos, porque mañana volvemos en este tono, señor director, nos vamos, saludando a la gente de Salcedo, del liceo, que hizo esta composición, me voy con ella, y lo compartiré en mis redes, para que puedan compartirlo también, la canción de Vivi Quintana, vivir sin miedo, hasta mañana. Hoy queremos liberar la voz que les quitaron, queremos gritar con furia desde el dolor, pues nuestra voz es símbolo de resistencia y de lucha. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos mandan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus monos, señor presidente, estamos sin miedo. Muchos蛋 사ña, nos쓴en las cosas, nos vemos en la cabeza, los amigas, nueve días, estoy stemiente, nos vemos en la frente, pero no olviden sus politics, ¡Gracias!